La actividad en Suiza del expresidente Mauricio Macri finalmente inicia su agenda de reuniones en Zurich por la fundación FIFA, Nico. Lo que se había fijado como información en su momento cuando viajó a Europa haciendo escala con el aislamiento previo en Francia de quien fue finalmente presentado en el comienzo de este año 2020 el expresidente Mauricio Macri como presidente de la fundación FIFA, que organiza actividades a beneficio fundamentalmente con entidades de tercer mundo que lo necesitan, forma parte de la organización de esta fundación FIFA, el actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ex jugadores como el caso del francés Yuri Yorcaev. Se ha anunciado también como parte de la actividad de la fundación FIFA un partido de fútbol a beneficio para, según se ha informado a través de la página oficial de FIFA, sumar herramientas para combatir el COVID en el planeta, parte de lo que por lo menos escuetamente se informa desde la FIFA. Gracias por ver el video.